Pues ahora sí, les damos la bienvenida. Aquí estamos, Vanessa Jupengote y Miguel Ángel Briseño. Porque más allá de las grandes ligas, un hombre de grandes ligas fue precisamente Dani Alves. Hay un rumor, hay información que indica que Dani Alves podría llegar a Pumas de la Universidad, Vane. Qué gusto acompañarte. ¿Cómo está? Así es. Bueno, yo no me voy a ilusionar tanto porque se tocó el tema de Cavani también, que podría llegar a Los Diablos. Ahora, Dani Alves... Bueno, sí, Ronaldinho vino. Muchas gracias, Fer. Y bueno, sí, seguimos hablando del tema Dani Alves y estos beneficios que traería, obviamente, a los Pumas, a CU y, por supuesto, a la Liga MX. Vamos contigo, Adriana Maldonado, que nos tienes más información. Bueno, y estamos de manteles largos porque está con nosotros el doctor Meraz. Doctor, digo, vienes porque nos tienes que explicar una lesión, pero bueno, la de Rafa Nadal. ¿Qué tiene exactamente? Pues mira, Rafa Nadal, ya lo hemos oído desde la mañana, es una lesión que prácticamente se define como un desgarro muscular en los músculos abdomen. Tenemos los rectos abdominales y los músculos oblicuos. Se hizo un diagnóstico de 7 milímetros, un desgarro de 7 milímetros. Esto ya lo traía. De hecho, a toda esa gente que aquí se deben de retirar. Muchas veces se aguantan y se aguantan y Rafa se estuvo aguantando pensando que era una distinción. Que le faltaba el aire, que le dolía el estómago. ¿Qué sientes cuando te asustes esto? Sentía, al momento de eso lo mencionó como stinger, como un latigazo, pero en realidad se siente un piquete como cuando tú vas corriendo. Entonces, él se estuvo aguantando terapias, fisioterapia, lo que normalmente hacemos. Cuando esto va a aumentar y te puede retirar muchos meses, a que te retires tres semanas. Tres semanas es lo que va a tardar en sanar. Sí, y aparte, en el caso de él, a mí me consta que el doctor Miquel Sánchez utiliza mucho con él lo que son la terapia regenerativa con plaquetas, células madre, que esto muy probablemente se lo ponga en esta zona para que salga mucho más rápido de la lesión. Entonces, ¿va a estar para el US Open? Sí, es probable que sí esté para el US Open. De hecho, el saque, lo que probablemente ocasionó esta situación. Sí, recordemos que en el momento que se hace el saque, contracción fuerte de los músculos abdominales, ahí fue todo el problema. Y el partido duró muchísimo. A ver, ¿tiene 35 años? ¿36? 36. Porque aparte apostamos. Dijimos quién era más grande, si Djokovic o Nadal. Porque estábamos precisamente hablando, si debería de ya retirarse, y me decía el Doc Meraz, pues sí, a ver, la edad. Le dije, a ver, pero Djokovic está entero. Sí, Djokovic tiene 35, pero él ha cargado demasiadas lesiones. Estar más, planear mejor su calendario, entrenar menos, jugar menos partidos, por decirlo de alguna manera, pero sí pudieran seguir hasta que ahora sí que las lesiones de Nadal se lo permitan. ¿Tú crees que este debería ser el año en el que se retire Rafa Nadal? No, no, no creo. Nadal todavía... Muchas gracias por venir. Un placer, Milani, como siempre. Continuamos en SportsCenter. Qué pena, a ver, lo primero, contra Jamaica pensábamos que se habían confiado, pero esto... Mira, contra Jamaica la verdad es que fue un espejismo ese marcador porque debió ser mucho más abultado. Jamaica pudo haber goleado tranquilamente. Aquí Haití concreta, ¿no? Es contundente, se presentan estas situaciones. Y eso que este torneo son ocho selecciones, cuatro boletos directos a la Copa del Mundo de Nueva Zelanda y México tendrá que conformarse o tendrá que aspirar a una hazaña para vencer a Estados Unidos, que es la potencia en el tema, y aspirar a meterse un repechaje vía tercer lugar está muy difícil y esto es un verdadero desastre en la selección femenina. Y pensando que el grupo A es más fácil, a pesar de que está Estados Unidos, pero Jamaica y Haití que el grupo B. Sí, por lo menos pensaba que con Haití y Jamaica te podrías meter en segundo lugar, pero qué situación con, para analizar, escandalosa derrota ante Haití. Vane, nosotros regresamos más adelante a otra edición de SportsCenter. Estamos con ustedes, Vanessa Hoppen-Coten y Miguel Ángel Briseño lamentando esta actuación del equipo mexicano, Vane, porque en casa con un rival, entre comillas, a modo, se esperaba al menos que se pudiera meter el tri. Ya no llegamos a segundo lugar directo, sino a la repesca. Ahora está muy complicado. Mike, a ver, el grupo la verdad es que no estaba tan complicado, a excepción de Estados Unidos, pero Jamaica y Haití parecía fácil para la selección mexicana. ¿Se confiaron? En fin, vamos a analizarlo. ¿Reacciones? De regreso SportsCenter y si de talento se trata, bueno, tenemos que hablar de Santiago Jiménez, el jugador de la máquina, de verdad, que a sus 21 años está demostrando que es un jugador de calidad. El Tata Martino ya le dio oportunidad y, bueno, lo que sigue es, evidentemente, seguir haciendo goles con la máquina y, ¿por qué no? Pensar en Qatar 2022. Bueno, vendrán seguramente medidas en términos de selecciones nacionales después de lo ocurrido, esta segunda derrota del tri femenil, pero primero el partido contra Estados Unidos. Es que ya ni deberíamos de jugar. Bueno, pues, es un rotundo fracaso lo que está pasando con la selección mexicana femenil, desafortunadamente, pero, bueno, ya veremos el lunes qué es lo que sucede. El clásico del tráfico, ¿vas con el EFC o...? Hoy el EFC. Yo también.